¡Suscríbete al canal! Ando muy fuerte aquí en Tijuana, con miras a las próximas elecciones, y bueno, pues estamos aquí echándole muchas ganas al trabajo. ¿Qué tal están los fregadazos en la política, Eric? ¿Más suavecitos o más duros que en el ring? Más traicioneros, ya sabes que aquí, tú sabes que en el boxeo las cosas son de frente, y lo que no podamos arreglar a palabras, lo arreglamos arriba del ring a golpes, no pasa nada. Pero aquí, aquí, aquí son muy traicioneros, aquí te despidas y te dan por la espalda bien duro. Sí, pero bueno, al final la parte pues importante, ¿estás tratando de impulsar o hacer algo por el deporte en Tijuana, o en general por la gente de Tijuana? Estamos participando para precandidato a alcalde de la ciudad. Perfecto, pues ojalá que todo vaya bien. Y el boxeo, ¿cómo lo has visto? ¿Has estado pendiente del boxeo? ¿Te da tiempo de ver lo que está en el acontecer? Fíjate que no he estado participando en absolutamente nada de boxeo, no he tenido tiempo. Estoy pendiente de la pelea de Jaime, que próxima al 27, pero fuera de eso realmente no me ha dado tiempo para ver algo más. Pues sí, bueno, y al final, un poquito era para esto, ¿no? De Jaime Munguía, estuviste mucho tiempo con él, trabajando en su esquina. Obvio, el año pasado viste a Ryder pelear contra Canelo. Eric, ¿qué esperas de la pelea de Jaime Munguía este fin de semana? Bueno, mira, Jaime es un peor joven, fuerte, grande de estatura. Le saca un tramito a Ryder. Yo creo que Jaime va a hacer un gran trabajo. Lo he estado viendo, lo he estado siguiendo a través de las redes sociales. Cuando sube, ya sé, manoplas con Freddy o con la gente de Freddy, y he visto que han avanzado, han dado seguimiento al trabajo de subir las manos, de golpes con el cuerpo, detalles importantes que le ayudarán a resolver de una manera más eficaz y rápida la pelea. Oye, del tiempo que tú estuviste con Jaime, cuando todo el tiempo que estuviste como entrenador, ¿qué cosas crees que mejoró Jaime? Y quizá cuáles quedaron pendientes, Eric. Bueno, mira, cuando yo encontré a Jaime, cuando yo encontré a Jaime entrenando y lo tomé, pues era un peleador que abría mucho las manos para tirar los golpes. Eran golpes con muchas oportunidades para los demás, abría las manos, jalaba los golpes hacia atrás para impulsarlos con fuerza. Su caminar, pues era diferente, su balance no era tan bueno, las combinaciones eran muy pocas, no sé, muchos detalles, muchos detalles técnicos. Y bueno, se fueron corrigiendo, hoy es un peleador más pensante, estrategia más definida, tiene secuencia de golpes, tiene como repertorio para atacar, para salir y volver a atacar. Bueno, hemos trabajado mucho, hemos trabajado bastante, lógicamente es complicado de repente tener algunos resultados tan pronto, pero poco a poco se fue viendo mejor, más estructurado. Bueno, pues trabajamos tres años, fue un buen trabajo, buenos resultados, yo pensaría, tres, cuatro años, yo pensaría que hicimos un gran trabajo. ¿Saltó algo quizá, Eric, que pudieras, o que te quedó pendiente con él de mejorar? No, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, mira, este, y llega una parte donde el peleador necesita nuevos aires de forma natural, porque se van adquiriendo algunos, algunos vicios, como, o alguna confianza extra que ya luego no te permite avanzar. Entonces, yo me quedaría, me quedo bien, me quedo en paz con lo que hicimos de trabajo, creo que la llegada de Freddy refresca y reafirma el trabajo que tiene que hacer para cada una de las peleas. Yo intenté muchos años cambiar algunos hábitos, que los tenía muy marcados, que también había que cambiar del equipo de trabajo, de acondicionamiento físico y nutrición. Hoy con Freddy no hubo marcha atrás, tuvo que cambiarlos obligadamente, y creo que eso le va a beneficiar bastante. Entonces, yo confío en que se vea muy bien la pelea, creo que el crecimiento que ha tenido ahora con Freddy es reafirmar lo que ya habíamos trabajado, y lógicamente Freddy tiene su estilo y tiene sus ideas y su boxeo, y bueno, pues él también va a aportar seguramente mucho al trabajo de Jaime. Pues sí, no, y al final es diferente todo lo que hacías tú, lo que hace Freddy, pero ¿qué crees que sea quizá lo principal que se va a ver de diferente de lo que hacías tú a lo que ahora se verá quizá con Freddy? Pues el hecho de tener nuevo preparador físico y nuevo nutrólogo le va a dar que no rebote tanto a la hora de pelear y que se encuentre ligerito en la noche y que no tarde tanto tiempo en empezar la pelea para él, porque él empezaba como en el tercer o cuarto round a despegar, y hoy va a tener, yo creo que desde el primer round va a poder manejar la pelea, porque el nutrólogo no le va a permitir rebotar tanto después del pesaje. Entonces eso va a ayudar mucho, ¿no? La preparación física que se hizo lo alcanzó a ver en el cuerpo, creo que se ve bien trabajado, le va a costar muy poco trabajo matarse para marcar el peso, 168. Entonces, factores importantes, pequeños, que a lo mejor no se ven técnicamente, pero son muy importantes a la hora de estar arriba del ring. ¿Tú crees que Jaime mentalmente quizá puede estar presionado y presionado en el sentido de que mucha gente va a presionarlo para que Jaime noquee y haga algo superior o haga algo mejor a lo que hizo Canelo contra Raiders? Bueno, mira, no sé, no sé, no sé con exactitud, porque sí recuerdo la pelea, sí la vi, pero no la recuerdo con detalles. Lo que sí te puedo decir que no tiene nada que ver, acuérdate que el boxeo es de estilos, hay estilos que se acoplan, hay estilos que no, pero sí veo a un Jaime fuerte, presionando, arrollando y sintiendo hacer que se sienta el poder que tiene. Oye, Eric, y ahora también que está sonando muy fuerte la posibilidad, no, hasta el mismo Jaime dijo que ya hubo algún tipo de acercamiento de parte del equipo de Canelo. ¿Ves posible, ves factible o cómo verías tú una pelea entre Jaime y Saúl Álvarez quizá para este año? Pues depende mucho de cómo se vea en esta pelea para decir algo al respecto. Yo creo que es una decisión que Canelo es el que la toma. Si cree que Jaime es un buen oponente para él, creo que tiene peleas pendientes, las cuales también lo van a limitar por si no las toma. Este, yo creo que Jaime está joven, tiene 26 años y tiene todo el futuro por delante para esperar con calma si le dan la pelea o no, o hacer su propia carrera también. Yo no, yo si estuviera en el grupo todavía de Jaime al 100%, tomando decisiones, yo no me aferraría por esa pelea, ¿no? Pero eventualmente Jaime va a tener tiempo para construir su propio legado. Sí, y digo, al final, digo, hay que esperarla, al final sí, quizá pues es más la decisión de Saúl, pero en dado caso de que se pudiera hacer, ¿cómo te imaginarías una pelea? ¿Qué tendría que hacer Jaime en una pelea contra Canelo? ¿Le ves posibilidad? Bueno, mira, tienes que entender que Jaime es un peleador fuerte, es un peleador grande, de estatura, que pega bastante duro, que es mexicano y que tiene mucho corazón. Y que Canelo no ha enfrentado un peleador con las características de Jaime, entonces sería una pelea muy interesante para los dos, pero Canelo pues ya está llegando a los 35. Sí, 33, 34 por ahí anda. Pues tiene 33, que desde el 33 no pasa, pero no, según yo ya tiene como 35, se anda llegando al 36. Entonces, entre más tiempo se tarden, más le beneficia a Jaime, ¿no? Jaime va a llegar a su top, a los 30, y Canelo estaría por allá por los 37, 38. Entonces, yo creo que cada vez que se retrase más, si se piensa hacer la pelea, le beneficia más a Jaime, no pasa nada. Veo una pelea buena. Sí, bueno, y Jaime también, digo, no sé también si esté presionado o no, y digo, lejos de la pelea de Canelo, todo este tiempo que estuvo en las 160 libras, nunca llegó la oportunidad por título que tanto buscaron. Ahora en las 168, ¿crees que tenga un poco de esa presión, de que tenga que buscar la pelea por el título, ya sea Canelo o con cualquiera, pero pelear por título? Pues mira, va a pelear con Ryder, yo creo que es una muy buena pelea, hay muchos peleadores, no necesariamente tiene que ser de título, seguramente Jaime va a buscar algún título mundial, pero ya sabemos que todos los tiene Canelo y tiene que cumplir con algunas obligaciones que tiene tanto en el consejo como en la AMB, ¿no? O Fib, una de esas dos. Entonces, sí está larga la lista de espera, pero vuelvo al tema, Jaime es fuerte, es joven, sobre todo joven, tiene tiempo para tomárselo con calma, ¿no? ¿Qué es lo que le van presentando? Y bueno, pues ir construyendo su carrera con los peleadores que están ahí, no, 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 hay muchas opciones, hay muchas opciones, ¿no? Sí, Benavides, Norén. Norrell, Morrell, Benavides, este, no sé, hay un montón, yo creo que hay muchas combinaciones, el mismo, este, el último que acaba de perder, Andrade, o sea, tiene mucho, hay mucho de dónde, ¿no? Pues sí, Eric, ya para terminar y dándote gracias por todos los minutos, particularmente tú por ahí con el podcast que tenías, el Unround Mouse, ¿cómo vas? ¿Qué? Ya no te hemos visto tanto por ahí. Bien, 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 mira, estoy de pronto a hacer este, tengo algunas entrevistas ahí guardadas, no las he podido enviar, pero nos vamos a ver pronto, vamos a estar en la Ciudad de México, este próximo martes, en el sábado, en el martes de café, vamos a presentar un documental de la trilogía de Barrera Contra Mí, este, un documental que se hizo, se va a presentar el martes, se va a hacer la presentación de, va a ir el productor, va a Barrera Bolló, este, este, y va también un round más y vamos a hacer algo ahí, este, seguramente vuelvo pronto a la Ciudad de México a presentar otro documental que es de mi persona, y este, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos, eventualmente este año vamos a hacer buenas entrevistas, muy buenas entrevistas. Oye, rapidísimo, ahorita que tocas lo del documental con Barrera, ¿quién lo hizo? ¿Dónde lo van a transmitir? ¿De cuánto es la duración? Son cosas que la gente no, al final se ha hablado mucho de la trilogía, son cosas que la gente no conoce, ¿de qué va todo este documental, Eric? Bueno, este próximo martes te invito a que seas parte del grupo donde se dará a conocer todos esos pequeños detalles que los tiene el productor y quien será el encargado de hablar de todo esto que me estás preguntando, que honestamente, pues él es el que sabe. Ok, pero bueno, al final los entrevistan a ustedes y hay anécdotas y cosas sobre la trilogía. Claro, va a haber, hay anécdotas, buenos momentos, digo, está compuesta y complementada con muchos actores, ¿no? De La Hoya, creo que Bob, Fernando, este, Maldonado, todos los que participamos en esta, en este evento, ¿no? Perfecto, pues entonces por acá seguramente nos daremos una vuelta, Eric, el martes y por ahí te saludaremos. Claro que sí, amigo, con gusto, un abrazo. Gracias. Hasta luego, bye.